Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador, te traemos una noticia que tal vez tu no sabes, pero ahora la vas a saber, bueno recordándote que si no estás suscrito a nuestro canal Impacto El Salvador, puedes suscribirte en el botón rojo que está aquí arribita y activar la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los videos, recuerda que si no has visto los videos de antier, de ayer y de hoy, puedes revisar el repertorio de videos para que te informes del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno señores, vamos con, como dijo Nathan Basky, con patada, trompón y mordida. Bueno, Ana Belloso se mofó de el diputado Romeo Bauerbach, ahora se burla de él. En su cuenta de Twitter, la diputada Ana Belloso dice, en el 2024 van para afuera, decía el diputado Gana, que hoy fue removido de la presidencia de la Comisión de Reformas Electorales, le costó caro percer su derecho a expresarse, los utilizan y luego son desechados. No te vayas a morder la lengua, Ana Belloso, que cuando tu compañera de ahí de partido, Marlene Funes, mostró, podemos decir que estaba bien la reelección del presidente Nayib Bukele, salieron ustedes bien bravas, encachimbadas. Incluso tu compañera Dina dijo, ay, no me puedo imaginar que un miembro de nuestros partidos esté diciendo tales cosas. Recuerden cómo brincó el FMLN, brincó Oscar Ortiz, brincó hasta el profe de la justicia, Mauricio Funes, brincó. Entonces no vengas a dar clases de moral a Ana Belloso, que no te queda, que cojas tu burla cuando ustedes tienen techo de vidrio. Así que mejor relajarte, sencillita y tranquilita. Pero bueno, efectivamente fue cierto lo que dice aquí la Ana Belloso, que el diputado Auer Baich ha sido removido de la presidencia de la Comisión de Reformas Electorales. Aquí pueden ver ustedes, les voy a poner cuándo ya fue instalado el otro señor que va a ser parte de la comisión. Veamos aquí, pero voy a subir esto para acá porque no nos mira. Ahí, 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 por ahí, por ahí la vamos a poner. Ahí, ahí. Vamos a ver, unos, dos minutos. ¿Quién es el nuevo presidente de la Comisión Electoral? Bueno, pues damos la bienvenida también al diputado Juan Carlos Mendoza y obviamente al cargo de presidente de esta comisión. Presidente. Bueno, ahí pueden ver al diputado Cardoza, para el que es de gana, es el nuevo presidente de la Comisión de Reformas Electorales de la comisión que está ahorita. Vamos a ver sus palabras ahorita. Ahí está dando el agradecimiento y ahí va a dar las palabras a toda la comisión y se va a referir también a la población salvadoreña. Así que no se me hagan de los panes y regálenme su manito arriba. ¿Y qué piensa de esto usted? Se lo puede dejar a su criterio al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Así que adelante, diputado Cardoza. No se me hagan de los panes también. Aquí estamos. Ya está chamarando ahí con el otro, hombre. Entonces, apúrese que la gente está esperando aquí sus palabras. Ponga a Buxo. Sí, con ustedes. Va, pues, dele con todos, pues. Muchísimas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Para mí es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes. Y, pues, agradeciendo también la confianza y el respaldo para poder dirigir esta comisión, como lo que es Reformas Electorales y Constitucionales, pues, en el mayor de los deseos es de que todo se haga de la mejor manera para bien de nuestro querido El Salvador. Así que tenemos, después de la lectura del acuerdo de Junta Directiva número 749, tenemos la aprobación de la agenda que está establecida. Ya todos tienen en su poder la agenda de manera física y también entiendo yo que les llegue a sus correos. También tenemos la lectura del acta. Tenemos dos actas. No sé si en esta comisión es que la lee el técnico o la lee el secretario. No sé si lo han venido haciendo de esa manera. No quiero cambiar el estilo de trabajo que han venido ustedes trayendo. Por favor, por favor, la sometemos a votación para dar por aprobada la agenda que está. Bueno, ahí pudimos ver que el diputado Cardoza es el nuevo presidente de la Comisión de Reformas Electorales, pero también no podemos adelantar criterios porque no sabemos si el diputado Auerbach decidió renunciar a la presidencia de la comisión o simplemente lo retiraron. Ahí hay dos hipótesis. Mientras no hable el diputado Auerbach, no podemos saber si lo retiraron o él decidió salir de la comisión y que pusieran a otro diputado del partido Gana en la... Ahí como presidente de Reformas Electorales. Como les digo, no hay que adelantar criterios, no hay que ser como la chambrosa, la navillosa que se puso a burlarse cuando ellos tienen cola que les pise. Pero bueno, ahí les dejo a su criterio, ahí se las dejo. Bueno, entre otras cosas también, pueblo salvadoreño, les quería decir que el analista político Dago Berto también habló que así es como Estados Unidos buscaba que los países no se independizaran. Vamos a escuchar unas declaraciones épicas del analista político Dago Berto Gutiérrez que siempre nos deja una enseñanza y fíjense que yo he notado algo, que cuando Dago Berto Gutiérrez llega a cualquier programa, el entrevistador le guarda un gran respeto porque sabe que en este señor hay mucha sabiduría y fíjense que todos los que los entrevistan a él no buscan pelear con él, al contrario, lo dejan que se suelte y le guardan un gran respeto a Dago Berto Gutiérrez, así como lo oye. Vamos a escuchar lo que dio aquí Dago Berto Gutiérrez. Es que para Occidente, leas Estados Unidos, todo lo que se aleje de los fundamentos de su política, de su economía, de su filosofía y de su geopolítica, no es ni democrático, ni decente y no merece existir, no merece existir. Este es el fundamento de la visión, así miran el mundo los dirigentes de Occidente, amigos y aliados nada más son aquellos que se someten totalmente a su planteamiento. Por eso, gobiernos progresistas son calificados de inmediato por antidemocráticos, dictaduras, de inmediato. Una vez aparece en el horizonte un gobierno con alguna pequeña dosis de independencia, con sólo que un gobierno busque amigos en otras partes del mundo, amigos que no son amigos del poder dominante, este poder dominante califica a este gobierno de dictadura. Bueno, ahí cierta razón tiene el analista Dago Berto Gutiérrez, porque recordemos que el presidente Nayib Bukele ha sido el único presidente de El Salvador que no sea subyuzgado a las decisiones de Washington o de la Casa Blanca y que lo han atacado y lo han presionado como nunca han presionado a ningún presidente en Latinoamérica y no le han doblado el brazo y no han doblado su voluntad y el presidente se mantiene firme con carácter tomando las decisiones que le beneficien al pueblo salvadoreño y no a Estados Unidos. Entonces, por esa razón, ahora lo dictan de dictador, no más porque busca la independencia de su pueblo y la independencia de todo el pueblo salvadoreño para que no estén buscando pretextos para joder. Bueno, aunque sí, han buscado pretextos para joder el país e incluso traicioneros vendepatrias como el FMLN han pedido al tesoro de Estados Unidos que ponga unas sanciones más fuertes contra El Salvador por Bukele. Así como lo oyen, los ARENA y el FMLN, traidores, van a creer que yo voy a buscar a alguien que me venga a atacar mi casa. No más porque a mi hermano no me hace caso. Poniendo un ejemplo, va. Chulada, qué bonito. Para que vean cómo son de traidores estos. Bueno, aquí tenemos más declaraciones también. Bueno, aquí hay una donde este señor está más loco que una cabra. Este maestro dice que quiere hablar con el presidente Bukele. Sentate a esperar. Este pieza que va a ir en la Casa Blanca de la presidencia a recibir un sueldecito, así como se le daba a Tony Saka, el poeta este, que dijo que era por los grandes poetas que echaba, las grandes poesías o los discursos que él escribía a Tony Saka que le pagaban el sobresueldo. Vamos a escuchar lo que dice este viejo pelón. Yo podría salir a los medios digitales, yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni nada. Lo único que me obligaría a salir es que el presidente de la república me dijera algo. Ahí sí. Ahí sí estoy dispuesto a meterme y a platicar con él. A tener un intercambio de argumentos, si es que se puede. Yo podría salir a los medios digitales, yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni nada. Lo único que me obligaría a salir es que el presidente de la república me dijera algo. No, él no tiene ni Facebook, ni Twitter, ni nada. Pero sí tiene el billetillo que le regaló Tony Saka. Él sí lo tiene. No, si para Dundo no es estudia. No, y para Mágeno es estudia. Si de tonto no tiene un pelo. ¿Para qué va a tener tantas redes sociales? Lo importante del billete, va a vos. Lo importante del billetillo que te está dando Tony Saka, ¿verdad? Solo le ponía unas tres pajas que decían el discurso aquel y ya le mandaban el billetillo. Otro año ridículo. Ganas quisiera de estar hablando con el presidente Nayib Bukele. Ah, aquí abajo también Cristian Guevara dijo ni un solo dólar para las ONG que tengan que ver con actividades partidarias. Dijo, se los voy a poner. Solo que los voy a hacer más chiquitos porque veo que este chunche este como que va ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Va, por ahí, ahí. Ajá, denle don, don ahí, don Cristian Guevara, sin miedo al éxito. ¿Qué nos va a decir? Vamos a ver. Aquí va. Y le anuncio que se va a volver a la referencia de que todos los paraguayes que tengan que ver con actividades partidarias o que tengan políticos de sufrir. Y le anuncio que se va a volver a la referencia de que todos los paraguayes que tengan que ver con actividades partidarias o que tengan políticos de sufrir. Y le anuncio que se va a volver a la referencia de que todos los paraguayes que tengan que ver con actividades partidarias o que tengan políticos de sufrir. Y le anuncio que se va a volver a la referencia Ahí pueden ver ustedes, pueblos salvadoreños, cómo los bomberos celebraron la ley aprobada ayer por la asamblea legislativa, donde le van a dar más recursos. Mientras la Claudia Ortiz ponía en su cuenta de Twitter que no votó. Mientras ella no votó, miren cómo reaccionaron los de cuerpo bombero. Ay, perdón, grambulla que se vio. Ahí van a disculpar, grambulla que se oyó. Para que vean cómo reaccionó el cuerpo de bombero. Bueno, la otra cosa que le quería poner acá es lo que dijo el analista político Dagoberto Gutiérrez. Vamos a ponerlo. ¿Y tú qué le dijiste? Ah, y me dijo, en el pasado en el pasado, el gobierno podía movilizar a dos mil soldados y policías cuando mataban a alguien importante. ¿Y tú qué le dijiste? A un banquero, a un gran funcionario, a un gran terrateniente. Pero hoy han matado a una persona del pueblo. Sí, a un caporán, creo que era trabajador de una finca. Al trabajador de una finca. Y el gobierno le da esa importancia. Moviliza toda esa fuerza. Mira la reflexión de la gente. Impresionante lo que hace nuestro presidente Nayib Bukele. Que sin importar de qué clase social es, si es pobre o rico, pero la vida vale mucho para el presidente Nayib Bukele. Y siempre lo ha sostenido. Y no es primera vez que el presidente de la república pone como prioridad la vida del pueblo salvadoreño. Lo ha demostrado en muchas ocasiones. Y hoy no fue la excepción. Y por eso es que no escatimó esfuerzos para mandar ese gran contingente o ese mega operativo. Y lo volvería a hacer si vuelven a tocar al pueblo salvadoreño. Ese es el presidente que tenemos. Que no le importa si tiene dinero o no. Lo que le importa es que estés a salvo y que estés con vida. Y aparte de eso, después de ese mega operativo, hay más de 50 capturados. Los operativos siguen en Logur de Colón. También se han extendido los operativos a San Miguel, al municipio de Pecoyo. El presidente ha mandado a barrer, a terminar de barrer las calles para que dejen en paz a la gente. Bueno, también aquí Nunma Salgado se la dejó ir sin vaselina a la oposición. Veamos lo que aquí va a decir Nunma Salgado, que siempre tiene la razón y siempre manda un comunicado para todos aquellos que se oponen a las reformas o a las leyes que aprueba la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar. Esperaría de que el presupuesto general de la nación se refuerce lo que son principalmente las carteras de educación, la de seguridad y también que se le dé una continuidad al excelente trabajo que se está haciendo en inversión pública. Es decir, dotar también al ministro de Obras Públicas de los recursos necesarios para seguir haciendo esto. La educación, la seguridad, creo que son ejes principales en el desarrollo de esto. Ya con la seguridad, nosotros hemos avanzado bastante, es únicamente darle continuidad a esto y esperaría que estas carteras principalmente sean reforzadas en el presupuesto general de la nación. La diputada Claudia Ortiz manifestó de que prácticamente el proyecto de presupuesto va a ser aprobado sin ninguna consulta, sin modificación alguna, sino que tal cual como lo manda el Ejecutivo. Bueno, quizás ella tiene información que yo desconozco porque no se ha introducido de legal forma el presupuesto general de la nación, no se ha previsto nada de lo que ella ha manifestado. Ella lo dice en el sentido de que no se cuestiona nada por parte de la bancada oficialista. Bueno, el problema es que lo que la diputada Ortiz tiene es una oposición a todo, a lo bueno, lo excelente que se está haciendo. Ella siempre busca un elemento para desvirtuar lo que se está haciendo. Si referirse a no tomar en cuenta la opinión de la oposición, pues ese es el mandato que la población ha dado. Para eso ha dado una mayoría amplia. Acá se terminó esa forma de trabajar que antes los grupos parlamentarios mandaban a llamar a todos los que los patrocinaban a ellos para hacer cualquier discusión en esta asamblea legislativa y era de esa forma que se dilataban todos los proyectos de ley y obviamente nunca beneficiaban a la población. Si no escuchara la oposición ese lamento de ellos, pues déjenme decirles que ese es el mandato que hemos recibido del pueblo salvadoreño y vamos a seguir trabajando. No necesitamos los votos de ellos, no necesitamos aportes de ellos porque ellos únicamente trabajan para un sector en específico y acá en esta asamblea legislativa ya no vamos a privilegiar lo que son intereses de... Bueno, ahí lo que acaba de decir el diputado Noma Salgado es de que, una gran verdad, Claudia Ortiz siempre se opone a todo, nunca dice sí y ella, prácticamente su trabajo es criticar y criticar y no más criticar y oponerse. Para empezar, su voto es irrelevante, vale un pepino si vota o no, pero el pueblo salvadoreño está viendo que esta señora ha llegado nomás a estorbar o a querer ser... Imagínense si ella tuviera la bancada mayoritaria, nombre, le bloqueara todo el presidente, el país tuviera pata arriba, quisiéramos que una presidenta como esta, Dios nos libre y Dios nos guarde con una mujer así. Pero bueno, para que vean cómo es la diputada Claudia Ortiz que nomás sirve para atacar al gobierno y nunca quiere, nunca quiere acompañar. Imagínense, los bomberos cómo reaccionaron su alegría por el apoyo, por la nueva ley que entró del 5% de intereses o de impuestos que le van a poner a las aseguradoras para que ellas paguen todo ese dinero y lleguen más fondos al cuerpo de bomberos. Pero bueno, así es. Bueno, los voy dejando este video así que me dejan su comentario acerca de lo que dijo el Dagoberto Gutiérrez, de lo que dijo Nunma Salgado y de lo que ha pasado con ahí con el diputado Romeo Auerbach que ya no es presidente de la comisión política, perdón, de la comisión electoral de las reformas electorales. Sin antes de invitar que si no estás suscrito a este canal te suscribas, active la campanita de notificación y revise todos los videos que ponemos acá para que estés informado. Nos vemos al rato con otro video.